El 13 de febrero se unen a la UNESCO miles de estaciones de radio de todo el mundo y sus audiencias para celebrar el Día Mundial de la Radio 2017. Hay muchas maneras de participar y celebrar, ya que la radio está en una posición única para unir a las comunidades y promover un diálogo positivo que nos permite compartir historias, música, educación, noticias y cultura. Visite DíaMundialDeLaRadio.org para registrarse o para encontrar eventos cerca de usted o escuchar transmisiones en todo el mundo. Porque después de todo, la radio eres tú.